El IBEX 35 vuelve a retroceder por debajo de los 10.700 puntos. Vamos a ver hacia dónde va nuestro selectivo con José Lizán, gestor de SICAP de la Origa Sociedad de Valores. Bienvenido José, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Pues comencemos por el selectivo, porque ya tenemos a una quinta parte de los valores que lo componen en máximos anuales y claro, hoy se ha tomado un descanso ya el selectivo. ¿Cree que llegará a esos 11.200 puntos antes de que acabe el año o que aún le queda un tiro en bajista a esos 9.000 que no descarta hace unos días? La verdad que seguimos inmersos dentro del rango lateral en el que llevamos todo el año. Es un movimiento de consolidación de las subidas previas, desde el año 2012 hasta enero de 2014 no pararon las subidas. Hicimos un máximo en enero que no hemos sido capaces de superar a lo largo de todo el año y que ha sido un proceso distributivo y de consolidación lateral. A mí me ha faltado una pata, la verdad que creo que lo comentaba en las últimas reuniones, que creía que faltaba una pata hacia un poco la zona del 9.000 largo, 9.000 poco, 9.300, 9.400 para que hubiera acabado ya ese proceso de consolidación y volver a apoyarse un poco. Si viéramos el canal alcista que va, pues se ha apoyado una vez en octubre y desde mi punto de vista faltaría un poco esa pata, pero siempre digo lo mismo, que la tendencia de fondo es alcista y que esas caídas son más para incrementar riesgo que para asustarnos. Y ese es un poco el mensaje que sigo manteniendo. Yo mantengo unas exposiciones medias en la cartera, en torno al 60. He subido un poquito estos días, un poco por las fechas, sobre todo del año en las que son, que puede haber un poco el rally de fin de año y creo que va a depender todo de la autoridad monetaria. Al final Draghi ha introducido esa parte de Asunas Possible en el discurso y vamos a ver qué es Asunas Possible para el Banco Central Europeo. Mi escenario central es que va a abrir la mano al número de bonos que está comprando, no se va a quedar solo en ABS y MBS, no creo que vaya a llevar a los bonos gobierno, creo que hay tantas reticencias en Europa ahora mismo para el tema de bonos gobierno que se va a quedar con algún escalón por detrás. Y no me extraería nada que entremezclaramos un poco el tema Juncker con el tema BCE y que sea el BEI el que emita bonos y esos bonos los pueda comprar a su vez el Banco Central Europeo y sea una opción mixta de recapitalizar ese fondo que ha nacido con muy pocos fondos y sea una forma de tener un instrumento que relance la economía. Y si no es así, pues me imagino que abrirá la mano a otro tipo de activos, de bonos corporativos, de algún escalón de bonos o bonos de entidades bancarias y me imagino que tratando lo de siempre, que hacer un easing en la política monetaria europea y tratar de anclar las expectativas de inflación que a día de hoy están muy lejos del objetivo y que yo creo que es preocupante y es necesario. Y sí que es verdad que puede ir por ahí. La gran duda es si va a haber bonos gubernamentales o no, las reticencias todas las conocemos, sabemos todos que Alemania tiene grandes reticencias y en el norte de Europa son bastante poco o reacios a que así sea y yo creo que va a hacer una vez más sacarse un conejo de la chistera Mario Draghi probablemente más con palabras que con hechos pero muy probablemente sí que introduzca pues eso, nuevos bonos en el porfolio que puede comprar el Banco Central Europeo, no descartando que sean los propios bonos del BEI y matemos dos pájaros de un tiro. O sea, no me extraería nada que fuéramos por ahí, pero yo creo que como no haga algo la decepción sí que puede ser monumental, ¿no? Porque ese es un as possible, es el propio Banco Central Europeo el que está recalentando a los mercados, ¿no? Los mercados ya estaban en una fase de tardará, será el año que viene, ya veremos y él mismo ha acelerado un poco ese movimiento, ¿no? O sea que defraudarlo sería un poco absurdo, ¿no? Por parte de la autoridad monetaria. Entonces, tan pronto como sea posible es en la reunión de la próxima semana, 4 de diciembre o como decía Víctor Constancia, vicepresidente del BCE hoy mismo ya se estudiará a partir del primer trimestre de 2015 ¿Qué supondría la decepción para el mercado? El BCE nos tiene acostumbrados a anunciar lo que va a empezar a hacer dos o tres meses más adelante, ¿no? O más. O más adelante, ¿no? Y entonces así el balón va, corre otro trimestre los mercados se quedan más o menos estables y seguimos ganando tiempo que es lo que busca la autoridad monetaria al final en el BCE también tenemos en diciembre todo el tema de los LTRO que me imagino que van a estar encima de la mesa pero yo creo que si no anuncia algún tipo de bono algún tipo de producto que vaya a comprar nuevo o adicional o algún tipo de medida que vaya encaminada a anclar las expectativas de inflación será una decepción para el mercado y podríamos tener ese flash que decíamos hace unas semanas, ¿no? Pero sí que es verdad que él mismo está alentándolo entonces sería un poco absurdo alentar al mercado para luego fracasar, ¿no? Y la verdad que no le veríamos mucho el sentido yo creo que va a ir un poco pues por eso abrir la mano un poco a qué tipo de bonos compra en el mercado Cuando usted dice que no llegará a bonos gubernamentales que se quedará un escalón por debajo ¿a qué se refiere? A que no comprará títulos soberanos del reino de España Pero ¿a qué títulos sí comprará? Pues yo creo que puede comprar corporativos igual que está comprando ABS y MBS de compañías puede ir pues por ahí aunque yo me decanto por la opción del BEI que sea el Banco Europeo de Inversiones el que emita bonos y el BCE compre pues 100.000 millones o 200.000 millones de ese plan Juncker de 300.000 millones y con ese plan se haga un plan de infraestructuras sería una opción bastante interesante y salvaríamos un escollo importante de eso lo que pasa es que vamos a ver vamos a ver qué hay encima de la mesa y qué medidas hay porque las autoridades monetarias pues nos tienen acostumbrados en Estados Unidos cuando se pensaba que el QE era ya el final del mundo apareció la operación Twist y luego apareció un tercer QE o sea que las autoridades monetarias tienen muchos ases en la manga y mucha capacidad para sorprendernos Pues vamos a hablar ya de empresas concretas porque uno de los protagonistas del día es Amadeus está cayendo con fuerza después de que Deutsche Bank vía unas acciones que le ha prestado Air France perdón que no me salía el nombre haya colocado de forma acelerada un 1,4% del capital de Amadeus con un descuento del 2,50% con respecto a los precios de cierre de ayer además Amadeus por su parte está realizando colocaciones en el mercado de renta fija ha abierto un programa de hasta 1.500 millones de euros ¿qué le parece a esta empresa y tanto movimiento? Bueno la empresa va como un tiro la verdad que los números son impresionantes crecimientos de doble dígito han desapalancado bastante el balance que era una compañía muy apalancada hace tres o cuatro años y yo creo que no hay ningún pero en cuanto a los resultados del grupo han conseguido nuevos clientes en el mercado americano que era el mercado más débil dentro de la compañía del resto de áreas geográficas las tenía muy consolidadas y con una cuota de mercado muy relevante y le faltaba la parte americana y está entrando incluso en el mercado americano o sea que hay un enorme crecimiento y unas cifras apabullantes del grupo y así lo refleja la cotización que está en sus máximos históricos y sí que es verdad que hemos visto bastantes colocaciones de muchas compañías la verdad que Air France no pasa por sus mejores momentos en sus números y no es raro que hagan este tipo de movimientos y la verdad que la valoración de Amadeus en 32 euros tampoco es barata o sea que no es mal momento para aprovechar y deshacer posiciones sobre todo posiciones grandes que no se deshacen así como así en los mercados hay que aprovechar quizás dejarte el último tirón del mercado para otro pero tú salir un poco con más seguridad y no esperar a que ya venga la vuelta y seas incapaz de salir yo creo que va un poco por ahí encaminada el tema de emisiones me parece perfecto que compañías sanas igual que han hecho las americanas en los últimos cuatro años aprovechar los tipos cero emitir deuda barata y financiarse a coste bajísimo que les va a permitir acometer nuevos proyectos y cambiar la estructura de la deuda que ya tienen a tipos más bajos así que me parece que lo han hecho todas las compañías lo están haciendo el mismo día ha hecho una misión grande sin tampoco tener unas necesidades acuciantes pero aprovechar que estamos en tipos cero y que el coste de la deuda es baratísimo y yo creo que van las grandes multinacionales pues van por ahí que están copiando un poco lo que se ha hecho en Estados Unidos con todas las grandes compañías muchas de ellas incluso para hacer programas de recompra de acciones que el coste de la deuda es muy inferior al coste del equity y se recompra y se da una rentabilidad extra al accionista o sea que yo creo que va un poquito por ahí me parece correcto siempre y cuando se destine pues eso a un buyback o a un tema de refinanciación o nuevos proyectos que tengan sentido si se hace para hacer cosas sin sentido y pagar múltiplos desorbitados pues sería un sinsentido no obstante entraría ahora mismo que ronda los máximos históricos que ha recortado de ayer yo creo que le queda que le queda algo de recorrido como decía yo creo que Air France está saliendo porque no puede esperar al último día a hacer una salida en máximos pero con los números que está presentando el grupo con la entrada de nuevos clientes en Estados Unidos creo que le puede quedar algo de recorrido sí que es verdad pues que el gran movimiento ya lo ha hecho y está cerca de sus máximos pero verla en 34 o 35 euros no me sorprendería lo más mínimo en los próximos en los próximos semanas y ayer nos sorprendía ese cambio que tuvo Banco Santander en la cúpula Ana Botín cambió al CEO a Javier Marín por José Antonio Álvarez y además puso en la vicepresidencia a Rodrigo Echenique ¿puede decirnos esto algo acerca de un posible cambio en la estrategia del grupo? bueno yo creo que probablemente sea bien recibido por el mercado yo creo que son dos hombres de peso los que entran ahora se intentará mirar como que es un desencuentro con Marín y yo creo que ni mucho menos creo que Marín era un hombre que estaba ahí temporalmente y que probablemente asumió el cargo sabiendo que era un tema temporal porque ya estaba el propio Emilio Botín a pesar de que su muerte fue una sorpresa estaba ya preparando su sucesión estaba preparando su salida tenía pues una edad muy avanzada y ya estaba preparando ese cambio de consejo de administración y era un hombre de la casa de confianza muy vinculado a la familia y yo creo que era la persona perfecta para hacer algo temporal pero creo que los nuevos cargos contentan mucho más a todos los fondos de inversión que son accionistas de la entidad creo que son hombres de mucho más peso con mucho más conocimiento del sector bancario de lo que era Marín que era un hombre con menos formación bancaria yo creo y menos conocimiento bancario del que tienen los nuevos cargos y creo que ha ganado mucha calidad el peso de las dos referencias que han puesto como vicepresidente y como consejero delegado creo que son dos hombres de peso ya se especuló que incluso podría ser presidente de Chenique en vez de Ana Patricia Botín y estar Ana Patricia de vicepresidenta o sea que yo creo que ha ganado mucho peso el consejo de administración y no creo al revés creo que va a potenciar la buena visión de la entidad a nivel internacional por los grandes fondos y otro de los valores protagonistas de las noticias estos días es Realia a la espera de si Hispania se decide o no por lanzar esa OPA en principio por 0,49 euros aunque no descarta aumentarla y además una vez la Opara realizaría una ampliación de capital ¿realmente vale tan poco Realia? Bueno yo creo que tiene activos muy interesantes pero evidentemente tiene un problema de deuda como casi todas las inmobiliarias españolas las que vienen del pasado no es el caso de Hispania que es de nueva creación y bueno aunque Hispania no es Socimi tiene una Socimi dentro pero Hispania es inmobiliaria al uso porque están esperando a primero hacer la fase de inversiones antes de convertir todos los activos en Socimi yo creo que la estrategia de Hispania desde mi punto de vista es la Socimi o la inmobiliaria de nuevo orden más potente de las que hay con el equipo de accionistas más fuerte de los que hay desde luego y con el equipo gestor con yo creo más conocimiento y más expertise del sector yo creo que se está demostrando día a día las operaciones que van haciendo esta operación de Realia me parece que es muy acertada sabiendo que Bankia es vendedor y que FCC es vendedor creo que es muy acertado ir a hacerles una oferta evidentemente ya lo vimos con Colonial no se pagan primas porque comprar sector inmobiliario hiperendeudado y asumir el problema nadie va a pagar una prima al revés los fondos que están entrando internacionales están entrando a distrés están entrando a comprar activos infravalorados no a comprar pagando una prima entonces yo creo que tiene toda la lógica y que el precio pagado pues va a andar por ahí quizás no sea como todo es una negociación no vas a poner el precio al que estás dispuesto a pagar el primero pues quizás tiras a la baja para quedarte en algo más neutro más en medio pero yo creo que son muy buenos negociando tampoco creo que vayan a pagar un sobreprecio en Hispania creo que tendrán sus cifras y desde ahí no se van a ir y si no sale la operación pues la echarán atrás pero creo que FCC y Bankia estarán dispuestos a salir estuve reunido hace poco en un coloquio de socimis inmobiliarias y por la actitud de los directivos de Realia se veía claro que era una empresa que tenía sus días contados y que el management no estaba muy focalizado en la gestión del grupo sino más en el vender la compañía yo creo que era un poco la sensación que nos transmitió a todos el propio management creo que sumando la participación de Bankia y FCC ya tendrían si dijeran sí ya tendrían puerta abierta para venderla no obstante tenemos ahí ese encuentro ese encontronazo entre Soros que está en Hispania y Esther Koplovitz en FCC ¿qué pasa ahí? ¿no será que a lo mejor se ha enfadado un poco por dar una opa barata? yo creo que y también se ha metido a Slim en medio de todo esto de repente ha caído bueno yo creo que se están negociando al final FCC es un todo y dentro de ese todo pues está Cementos Portland está Global VIA está Realia y está la propia deuda de la matriz FCC y yo creo que George Soros evidentemente está pues apuntando a yo voy a ser el salvador está negociando el precio de entrada y los descuentos con los que entra y está entrando también por otra vía por una segunda vía que es la inmobiliaria y yo creo que es un todo y que se meta Slim creo que es simplemente pues para hacer un poco de contrapeso en la negociación por la parte de FCC y decir oye que no eres el único interesado tengo otro hombre de peso interesado y negociar que el descuento en FCC pues no sea tan abultado como el que se piensa o se está hablando en el mercado yo creo que va a ser no va a entrar Soros pagando prima o sea que creo que va a haber descuento tanto en FCC como en realidad y vamos a hablar también de otro chicharro que en estos días se está moviendo mucho es INIPSA ya se disparó un 40% y también está subiendo con fuerza más de un 10% y es que ya es todo a raíz de Getis Ingeniería se ha comprometido a acudir a la ampliación de capital que llevará a cabo INIPSA y además solicitar la suscripción de acciones adicionales para alcanzar un 10% del total de la capital de la compañía del capital de la compañía ¿qué le parece? INIPSA desde luego una compañía difícil de seguir porque es muy opaca y hay poca información me miré los números por casualidad no hace mucho en la oficina y la verdad que los números apuntan a concursos a una deuda abultada con unos números que van en declive en contratos en cifras de ventas y en cifra de negocio y en beneficio y en EBITDA y la verdad que no apunta muy bien ni apunta maneras evidentemente si está entrando un nuevo socio con una ampliación de capital etc es porque no apunta muy bien el grupo yo la verdad que es una compañía que no tocaría hasta que se vea un poco el futuro de ese grupo porque la acción apunta a concurso totalmente está en caída libre y estos rebotes que hay de vez en cuando en este tipo de títulos los hemos visto en muchas compañías que han acabado en concurso o sea que no le daría demasiada importancia a que haya rebotado un día un 20% o dos días seguidos un 20% porque es normal en un valor que ha caído pues una barbaridad desde altos pero que suele ser para seguir cayendo más adelante bueno tenemos un ejemplo en coder estos días mismamente con esos concursos José Lizán gestor de SICAP de Origa Sociedad de Valores muchas gracias hasta el próximo igualmente y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com ¡Gracias!